buenos días buenos días desde miami desde donde me saludan desde donde me ven un besito y tengo saludos hablando de bueno de méxico me sigue muchísimo me encanta tengo que ir a méxico tengo que organizar una gira mira pero hablando de saludos ya la producción me pasó estoy súper emocionada con esto tengo un saludo antes de enviar mi mensaje mi frase mi comentario mi sugerencia mi speech lo que sea antes de eso tengo dos saludos que me hicieron llegar uno ayer y otro ahora por la mañana y estoy súper exciting así que si tú quieres que te salude por la mañana por las noches tú me envías tu nombre y si cumples año te voy a cantar hasta feliz cumpleaños mira tengo un saludo especial para alicia manzoni ella es argentina es la madre de uno de mis vecinos por lo tanto también tiene balcón y el mensaje que me envió fue que le encantaría tomarse un café conmigo que le encantaría disfrutar este momento la señora igual tiene balcón pero mira la emoción el café conmigo así que un besito para alicia manzoni de argentina que está de visita ahora en miami y también para regla alemán embaradero cuba un besazo yo sé que me ves constantemente yo también tengo que ir a conocer los señores y bueno el mensaje de esta mañana es muy simple para lograr algo en esta vida lo que sea llegar temprano al trabajo alcanzar la meta que sea lo único para empezar que usted debe hacer es levantarse sacar literalmente el culo de la cama irse a la ducha e ir a la calle a darlo absolutamente todo salir de la cama y trabajar es lo más sencillo de este mundo así que un besito para todos déjenme su nombre y los espero durante todo el día que tengan feliz día y mira sobre todo muchas bendiciones